Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Hoy me encuentro muy feliz porque me vine a visitar una ciudad bastante histórica que quiero que ustedes conozcan conmigo. Es una visita a Relámpago. Mi estadía aquí va a ser bastante rápida. Me invitaron a este lugar. Ya están en Europa, pues no voy a decir que no vale la pena. Cualquier lugar que te inviten, que sea un lugar que no conoces, es bienvenido. Y por eso me encuentro aquí, en República Checa, en su capital, llamada Praga. Andamos haciendo un tour bastante interesante. Andamos conociendo el casco histórico, varias de sus tiendas, su arquitectura que es muy interesante. Y bueno, vamos a ir hablando un poco de todo lo que vaya encontrando en el camino. Y así usted también vaya dando su opinión si le gustaría venir a esta increíble ciudad. Una ciudad que tiene mucha historia y que de verdad me gustaría mostrársela en mis videos acá, en mi canal de YouTube. Y arrancamos con todo. A ver qué pedales que encontramos de bueno aquí, en Praga, República Checa. Conociendo un poco de este lugar, aquí estamos en uno de los canales de este increíble lugar donde obviamente barcos no muy grandes pasan por debajo de los diferentes puentes que adornan esta increíble ciudad. También en estos canales se pueden hacer este tipo de turismo que usted está viendo ahí, donde alquilas una bicicleta de agua, no sé, como una lanchita que vos vas pedaleando. Y puedes ir disfrutando de la calma de este increíble canal. Ahorita vamos ya camino al parque central. En mi parada a República Checa debo decir que es un poco efímera ya que voy a estar poco tiempo. Pero eso no significa que no le voy a dar un increíble videazo de lo que voy a disfrutar visualmente en este lugar. Y miren que estoy, uno de los puentes, si se han de preguntar qué edad interesante puedo dar de este puente. Hace algún tiempo un pelón llamado Vin Diesel grabó en toda esta parte las escenas de acción de una de sus películas llamada Triple X. Que por cierto, ¿sabían ustedes que Triple X es la única película que no puedes encontrar en internet? Porque si pones Triple X te sale otra cosa. Ese es un buen dato que seguramente muchos de ustedes no sabían y van a probar en este momento. Ahorita acabamos de cruzar nada más y nada menos que uno de los 17 puentes que dividen, por cierto, la ciudad de Praga. Y que hacen que nosotros crucemos este famoso río llamado el río Balta. Uno se encuentra en el camino bastantes postales, por decirlo así, porque de verdad como una postal. Todo esto es una ciudad icónica, de verdad, una ciudad tan bonita y con tanta historia que ofrecer. Y lo bueno de esta ciudad es una de esas ciudades que no fue tan golpeada por la Segunda Guerra Mundial. Y podemos encontrar muchos de los castillos de la era medieval en la que esta ciudad vivió uno de sus mejores momentos. Miren que mientras caminamos entre los diferentes callejones de esta increíble ciudad, se encontraba mucha arquitectura gótica que eso define a Praga demasiado. La arquitectura gótica que ha quedado, obviamente, atrapada en el tiempo y obviamente bien cuidada por parte de sus ciudadanos. Aquí nos encontramos en la parte del trance. Aquí se vende de todo, señores. Si usted viene a Praga, es necesario que pase por este mercadito que está cerca de la parte central de esta increíble ciudad. Aquí encontrás donde comprar cosas súper geniales que puedes ver, por ejemplo, miren, brutal. Cosas así las mire en Cancún, México. Bien interesante encontrarlas por acá. Aquí se encuentra de todo. Miren, cualquier de estas que son como dulces locales también. Mira que hay como mieles, jabones. Por allá encontrar llaveros, encontrás recuerdos, adornos, stickers de todo, señores. La verdad, me encanta. Debo decir que la economía turística de este lugar la veo como más concentrada en esta parte. Y qué bueno, porque, por ejemplo, en otros países como Francia, donde fui, las tiendas de souvenirs quedan muy separadas de la parte donde encontrás muchos monumentos históricos. Lo que sí encontrás son personas que venden adornitos en la calle, pero depende del sapo, es la pedrada. Entonces, depende cómo te vean, pues te pueden cobrar un adornito. Bueno, yo personalmente siempre voy a recomendar ir a las tiendas de souvenirs, donde puedes encontrar incluso hasta más variedad. Quizás un poco más caro, quizás un poco más barato, ese es rifón. Pero sí, lo que sí te aseguro es que encontrás más variedad para comprar, ya sea para tus seres queridos y para llevarse un buen recuerdito de cada uno de los lugares que vos visitas. Por ejemplo, a mis espaldas se encuentra este, que es como adorno de bronce. Tienen ese diseño gótico que representa muy bien a la ciudad, porque la ciudad, como había dicho, es que mantiene su estilo gótico de toda su infraestructura medieval y la mantiene técnicamente intacta. Y como pueden ver, como vamos caminando, callejones cortos, no transitan motocicletas, no transitan scooters, no transita absolutamente nada. Entonces creo que es importante ese tema de que aquí por lo menos vas a caminar tranqui y mientras caminas tranqui, pues te encontrás con increíbles obras de arte en los diferentes edificios y lugares cercanos. Y ahora sí, señores, estamos en el corazón de Praga. Me encuentro enfrente de una increíble obra de arte que muchas personas, mejor dicho, miles de personas vienen a visitar este lugar. Y es nada más y nada menos que el reloj astronómico de esta iglesia aquí en Praga. Y si usted quiere saber más de este reloj, take it easy, que aquí yo le cuento. El reloj astronómico de Praga es un reloj astronómico medieval localizado en Praga, la capital de la República Checa. Este reloj se encuentra en la pared del sur del ayuntamiento de la ciudad vieja de Praga, siendo una popular atracción turística. Hablemos ahora de las tres principales actividades que hace este reloj. Como usted puede verlo, es un reloj que se le nota que hace tres tipos de cosas. La primera es que hace lo que se le domina el cuadrante astronómico. Este cuadrante astronómico, que además de iniciar las 24 horas de día, representa las posiciones del sol y de la luna en el cielo. Además de otros detalles astronómicos. Las figuras animadas, que incluyen el paseo de los apóstoles, un mecanismo de relojería que muestra cuando el reloj da las horas. Y las figuras de los 12 apóstoles. Y por último, el calendario circular, que está muy bien representado con los medallones que obviamente simbolizan los diferentes meses del año. Debo decir que es una increíble obra de arte. Son cientos de personas que vienen a posar aquí para tomarse una increíble fotografía. La verdad es un reloj precioso. Está en la parte de atrás del ayuntamiento, lo que nosotros conocemos como la alcaldía. Y la parte de frente, por allá, tenemos una de las catedrales góticas más importantes de este lugar. Así como toda esta plaza central. Que algo que sí veo es que muchos de los edificios que están ubicados aquí en la República Checa, pues están en apoyo con el país ucraniano. Porque hay muchas banderas de Ucrania guindadas en los diferentes edificios que están ubicados aquí. Otra cosa también que me gusta de este lugar, de los alrededores, es que hay mucho restaurante. O sea que hay una forma como bien bonita de pasar el rato acá. Donde mientras disfrutas un buen café, te echa un buen cafésazo. También puedes disfrutar de la hermosa vista de este reloj astronómico y también de sus alrededores. Que de verdad, si das unos pasos más hacia tu derecha acá, como a mis espaldas, vas a encontrar bastantes edificios de aspecto gótico. Ahora hablemos un poco de la ciudad en general. De esta hermosa ciudad de Praga que de verdad tiene mucho que ofrecerle al turismo. Y por qué es tan interesante y visitado incluso por los mismos europeos. Ya que aquí predomina más el turismo europeo que el turismo latino. A diferencia de otros lugares. Un lugar que tiene que donde vos vayas caminando, da gusto ver todo lo hermoso que tiene. Incluso es de esos lugares donde yo recomiendo personalmente echarse su perdidita. No ir directamente al punto donde querés. Porque aquí de verdad te digo, aquí tenés para ver de todo. Y es lo que me encanta. En esta ciudad habitan nada más y nada menos 10.7 millones de habitantes. Y eso la hace una ciudad muy poblada. Y donde vas a encontrar mucho intercambio cultural. Ya que es un país donde mucha gente de la misma Europa viene a vivir para trabajar de manera más adecuada. Pues es un país donde a diferencia como España y otros, es mejor pagado el mismo trabajo. Según lo que leí en el internet. Nosotros seguimos acá, damas y caballeros, desde Praga, República Checa. Pasándolo sabroso, súper genial. No me quería ir sin antes ver este lugar. Que es un jardín muy bonito. Con esta obra de arte. Y pues adornado con este jardín. Que como buena persona, debe de hacer caso a las señalizaciones. Prohibido tocar las flores y pisar esta área. Así que hay que tener también un poco de respeto con las diferentes cosas que uno a veces acostumbra hacer en unos países. Y que no se debe hacer en un país en el cual no es el tuyo. Y es muy importante seguir las reglas de este lugar. Otra forma de pasar un rato genial en este lugar, son con estas trocas, con estos vehículos que sirven para turistear en Praga. Sí, he visto mucho tipo de turismo de este tipo, donde la gente pues paga el rol del auto. Y obviamente se va a pegar su Veltics. Y el precio anda entre los 40 a 75 euros. Y eso incluye pues meter hasta la cantidad de 4 personas dentro del mismo vehículo. Es una muy buena opción para disfrutar de Praga y no caminar tanto. Ya que aquí si las distancias son algo largas, o sea, si querés como conocer bastante. Y una forma de hacerlo y grabar un poco mientras comés y tomas algo, pues es alquilar algunos de esos tours en esos autos clásicos que existen aquí en la República Checa. No tienen idea de la cuesta que subí para llegar acá. Caminamos aproximadamente unos 40 minutos. Esta es la entrada para ver una de las catedrales góticas de este lugar. Ya les muestro, ya quiero despedir este video, pero lo quiero despedir con una increíble toma. Antes de entrar, importante ver esto. Esto es el castillo. Aquí dice, castillo de Praga. Yo creí que era algún tipo de catedral o iglesia. O sea, tiene el flow, porque de lejos se ve así. Pero aquí, señores, en esta parte es donde nosotros vamos a cerrar este increíble video. Pero debo decir que toda esta zona es grande, ¿verdad? Pero yo creo que lo más visitado es el antiguo castillo de Praga. Aquí te dice que es lo que tenés que dejar aparte. Prohibido volar drones, así que no vaya a tardar drones. Cámaras, pues, a ver qué nos dicen con respecto a esto. Creo que nada, porque obviamente son cámaras. La cámara que anda es una cámara chiquita, que es mi GoPro. La gente pasa por un detector de metales para ver qué no andes, armas blancas o de cualquier tipo. Para ingresar de manera libre a este lugar. Ya ingresando, señores. Hoy sí, estamos más cerca de mi destino final. Donde quiero cerrar como los dioses este video. Miren, este es el lugar que está alrededor. De verdad, está haciendo un poco de calor ya. Pero hay una temperatura fría, pero con calor es una cuestión difícil de explicar. Que me tiene con suéter y con canzoneta al mismo tiempo. Guau, se ve imponente ese castillo allá atrás. ¿Qué dicen si aparecemos ahí en 3, 2, 1? Y gualá, señores. Así cerramos este video desde el castillo de Praga. Vean a mis espaldas esta increíble obra de arte. No tienen idea lo pequeño que me siento en frente de este lugar. Miren, solo vean. La entrada a este lugar es completamente gratis. Así que usted no se tiene que preocupar. Por lo que sí se tiene que preocupar es por traer tenis cómodos. Porque la caminada que se pega desde el centro para acá no es nada fácil. Ya que son de esas pocas caminadas que vas cuesta arriba. Y tenés que pasarla un poco pesado para llegar a este lugar. Para estar acá afuera no hay un precio. Pero si ustedes quieren entrar ahí, tiene un precio de 25 euros familia completa. Y como 8 o 5 euros por persona individual. Si vos venís solitario. Si vienes en familia sale mejor porque si andan 6, 7. Puedes pagar libremente los 25 euros. Y entrar a un tour interno a este increíble castillo. Al antiguo castillo de Praga. Aquí en la República Checa. Así que a ponerse pilas chiquis. Así cerramos este video. Gracias por siempre estar conectados a mi canal de YouTube. I know Vidrius. Hasta la próxima. Yo soy Gazú. Y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras.